Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Por supuesto en esta emisión vamos a estar hablando de béisbol y es que la 61 Serie Nacional ya tiene sus 4 semifinalistas que primero lucharán por incluirse en la final y luego por discutir el cetro de la pelota cubana. ¿Cuáles son los equipos? Pues Matanzas, Antispiritus, que se verán las caras a partir del jueves, a partir de las 2 de la tarde en el Estadio José Antonio Huelga. Mientras que el viernes, Ciego de Ávila y en este caso Granma, van a contender desde el Mártires de Barbados. Sobre cómo llegan estos equipos a esta gran fiesta, conversamos aquí en Punto Deportivo. Comenzamos por Matanzas. Matanzas que es el actual subcampeón nacional, por supuesto que ofrece garantías para acceder a la final de la pelota cubana. Matanzas que si bien hace rato que ya superó a las Tunas tendría que entrar, digamos un nuevo ritmo competitivo, viene de superar a las Tunas, precisamente el que hacía 4 años consecutivos se había mantenido en el podio de prevenciones. Ahora Matanzas frena esto, cambia la historia. Quería decir que si bien Matanzas tiene algunas bajas sensibles ya desde la última parte del campeonato, donde tuvo que imponerse debido a que varios de sus jugadores han salido a cumplir contratos en el exterior, estoy hablando en este caso, por ejemplo, de Giovanni Yera, una de las bajas más sensibles. Y conjuntamente con otros, por ejemplo, en este último mes nos hemos enterado de algunas salidas, no solamente por contratos en el exterior, sino por la participación cubana en el Sub-23. Estoy hablando del Panamericano Sub-23, en este caso Nikel Cruz, y también uno de sus receptores titulares Andy Spreyer. Contra ellos también Drake, otro de los contratados de algunas bajas sensibles. No obstante, la Armada de Armando Ferrer ha demostrado suficiente juventud, así como talento en la banca, para demostrar valía en sus diferentes órdenes. De ellos, el picheo es uno de los más profundos del campeonato y por supuesto tenemos que contar y darle la confianza a los actuales subcampeones nacionales. Contra ellos están los espirituanos, que vienen ungidos, digamos, de pasión, muy inspirados, vienen de derribar a Pinar de Río, de borrar la historia de Pinar de Río en los clásicos nacionales, en las postemporadas. Pinar, que para nadie es un secreto, que es uno de los equipos que mejor juega play-offs, pues ante Espíritus, troncheó todo esto y acaba de poner fin a ocho play-offs seguidos. De manera consecutiva habían perdido en play-offs, pone fin a esto y también, sobre todo, superó en ese séptimo desafío ante Pinar. Nunca lo había hecho en una postemporada y ahora los discípulos de Elie Sánchez lo logra. Acotar, según los numeritos de Luis Cabrera, uno de nuestros seguidores del béisbol, habitual colaborador de Cuba Debate, que los espirituanos llegaron al huelga a enfrentar a Pinar de Río con cuatro derrotas en los últimos cinco desafíos, enfrentamientos efectuados y al acecho estaba esa barrida en la última campaña entre juegos. Bueno, contra esto se pudieron levantar, los espirituanos venían también con ese ímpetu de ser los mejores en la etapa clasificatoria, por segundo año consecutivo lo hicieron ahora con 45 partidos, pero esta vez fue diferente y pudieron levantarse contra uno de los más grandes de la pelota cubana, repito, Pinar de Río. Ahora volveremos el otro play-off, Ciego de Ávila-Granma. Comienzo a hablar de Granma, los actuales campeones nacionales. Por supuesto, mi confianza para ellos desde ahora mismo Granma, que también es otro de los conjuntos que tiene algunas bajas sensibles, ya lo hemos diciendo, los primos Roel y Reiko Santos, también Vierimito García de España, por supuesto. Pero han sido conjuntamente con Matanzas uno de los equipos que ha demostrado tener suficiente juventud y la hermana de Carlos Martí, por supuesto, irá por revalidar ese otro con unos picheos de releos respetables. Para ellos, por supuesto, la garantía además comienza como locales. Enfrentarán al Ciego de Ávila. Ciego viene también de otra historia, hace poco que superó a Mayaveque, algo que muchos aficionados veían poco posible, pues Mayaveque había sido la sorpresa durante toda la temporada de los discípulos de Mishael González, también lo habían hecho muy bien y Ciego logra derrotarlo. Ciego que hacía dos temporadas se había quedado en el onceno puesto de la tabla de posiciones, si bien había sido el equipo más estable durante los últimos 10 años, recordemos que allí van tres coronas, se habían quedado por detrás, ahora regresan para estar entre los cuatro grandes y, por supuesto, recordarles que habían sido los mejores en las ofensivas con un promedio de 311, además con esa pérdida tan sensible en el último segmento del campeonato y el equipo ha roto a su capitán, pero ellos se habían repuesto y con Jorri Bicharles, digamos, en la dirección, ellos supieron darlo todo y vencer a Mayaveque, algo que estaba contra los pronósticos. Quiero ahora mismo a mis patriciones, usted puede estar de acuerdo o no con esto, por supuesto los invito a dejarlo en sus comentarios. Creo que si bien Santi Espíritus está ahora mismo en un mejor momento, tiene una nómina más completa todavía, me voy por Matanzas a pesar de sus ausencias y en este caso en el playoff entre Granma y Ciego de Ávila le doy el voto de confianza a los actuales campeones Granma y si usted puede estar de acuerdo o no. Estos son mis patriciones, por supuesto Anita está grabando y después veremos, está todo patentizado, está aquí en el punto deportivo y nos veremos las caras en las próximas emisiones ya para hablar de los finalistas de la pelota cubana. Gracias por ver el video.